El director de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Sanamiento del Estado de Guerrero, Arturo Palma Carro, reconoció la carencia de plantas tratadoras de aguas residuales en Guerrero. Y es que solo el 30% de 140 plantas tratadoras de aguas residuales funcionan en la entidad de manera normal, mientras que el otro 60% de su funcionamiento es obsoleto debido a la falta de capacitación y de ingresos para su mantenimiento. Hay más de 14 plantas en Acapulco funcionando. Hay muchas plantas que cuestan más de 5 pesos por metro cúbico de agua tratarlo y están muy alejadas, tratar muy poquito de agua, tienen más de 30 años de que fueron creadas. ¿Qué es lo que queremos hacer? Aprovechar economías de escala, fusionarlas en grandes plantas para poder abatir, que en lugar de que cueste 5 pesos por metro cúbico, cueste entre 1 y unos 50 pesos por metro cúbico y hacerlas más tratables. Luego de tomar protesta como presidente del Consejo Directivo de la Sección Regional Guerrero, de la Asociación Mexicana Hidráulica, el director de la Capasec, Arturo Palma Carro, declaró que se tiene trazado en el Estado un plan de saneamiento integral donde se contempla cerrar las plantas obsoletas y mejorar las que se tienen con mayor capacidad de volumen. En Guerrero hay 8 organismos operadores del agua y son los que tienen el 30% de las plantas de tratamiento conforme a lo que va cobrando, sin embargo el 60% del resto de las plantas donde hay organismos operadores de agua, cada vez que hay cambio de gobierno municipal, se para el funcionamiento porque no hay personas capacitadas. Y es que en cada cambio de administración despiden a los que saben cómo manejarlas. Lo que queremos es cómo hacer una planificación de saneamiento para que trabaje de manera normal. El 30% de las plantas tratadoras que operan de manera normal son las que se ubican con organismos operadores de agua que hay en Acapulco, Chilpancingo, Siguatanejo, Taxco, Iguala, entre otras ciudades de mayor población. El funcionario estatal informó también que a partir de diciembre en una primera etapa se abrirá el drenaje de la red pública que descargará la planta Vicente Guerrero, ubicada cerca de la Laguna de Tres Palos donde se está rehabilitando con una inversión de 76 millones de pesos y tratar 100 litros por segundo y después irá creciendo hasta 300 litros por segundo. Comentó que en Acapulco, en la avenida Las Palmas, que se ubica en la zona diamante, el colector de aguas residuales que se conectará a la planta tratadora Vicente Guerrero dará acceso a la red del drenaje de manera pública a las más de 70 plantas de tratamiento que tienen hoteles y condominios de dicha zona. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Estamos haciendo un colector nuevo en la avenida Las Palmas, el cual va a captar 100 litros por segundo de todo lo que es el agua de Puerto Marqués para llevarla hasta la planta Vicente Guerrero, que está a pie de la Laguna de Tres Palos. Es una planta moderna, va a soltar el agua con la mejor calidad disponible, la verdad es agua de muy buena calidad, va a ayudar inclusive a la limpieza de todo lo que es la laguna de Tres Palos y vamos a dejar de contaminar toda esa franca. En temporadas vacacionales las plantas de aguas residuales privadas no tienen la capacidad suficiente para funcionar y fueron creadas para trabajar 60 litros. El gobierno estatal impulsa un programa con el que pretende que funcionen óptimamente las plantas tratadoras de agua. Noticieros Televisa, Olivia Redondo.